Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como poner y quitar el bloqueo de aplicaciones en tu OPPO 98. Lo primero que tenemos que hacer es hacer aplicaciones ajustes, después desabajamos la lista y abrimos pestaña aplicaciones. Aquí más abajo abrimos el bloqueo de aplicaciones y aquí más arriba a la derecha tenemos que activar nuestro bloqueo de aplicaciones. Aquí como se nos propone establecer nuestra primera contraseña, aquí pulsamos ajustes, aquí tenemos que crear nuestro pin patrón o contraseña, aquí pulsamos utiliza otro tipo de contraseña, aquí podemos elegir que queremos. Por ejemplo, yo quiero establecer un patrón, aquí creamos nuestro patrón y aquí confirmamos otra vez. Después de eso, bueno, tenemos que poner nombre de antiguo profesor, por ejemplo, aquí podemos poner lo que queramos, por ejemplo, nombre del padre, aquí podemos poner, por ejemplo, Juanito. Después de eso, más arriba a la derecha, afectamos. Y así como ya nos propone bloquear nuestras aplicaciones. Por ejemplo, quiero bloquear navegador Chrome, por ejemplo, después de eso quiero también bloquear Google Drive, Fotos y, por ejemplo, Google, a ver, y creo que todo. Después de eso salimos y averiguamos y averiguamos y aseguramos si ya hemos puesto nuestros bloqueos de aplicaciones. Por ejemplo, abrimos, por ejemplo, Google Drive, así sin problemas ya nos, como vemos, nos propone nuestra contraseña, nuestra clave. Y bueno, así como ya hemos puesto nuestro bloqueo de aplicaciones y cómo quitar estos bloqueos de aplicaciones. Igualmente, iremos a ajustes, aquí iremos a aplicaciones, aquí iremos bloqueo de aplicaciones, aquí introducimos nuestro patrón que hemos establecido. Y después de eso, lo más importante, quitar estas opciones, quitarlo, quitamos, averiguamos si están quitados todos. Y después de eso, más arriba a la izquierda iremos a ajustes y aquí contraseña de privacidad. Confirmamos nuestro patrón, aquí pulsamos desactivar contraseña y aquí pulsamos desactivar y otra vez confirmamos nuestro patrón. Y así como sin problemas, ya hemos puesto y quitado nuestros bloqueos de aplicaciones. Y si volvemos aquí, nos propone ya hacer lo mismo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un logo en su comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!